¡Hola! ¡Rodrigo! ¿Cómo está mi hijado? ¿Cómo está, mijito? Soy yo, tu padrino. Saluda a tu padrino, papi. No te asustes. Soy yo. Él es Elías Medina. ¿Y esto, mijo? ¿Te quieren? Espera, espérate tantito, papito. Aquí de este lado. ¿Qué le quieres decir a tu padrino, papi? Te quería dar esta llelera, pero no te conozco. Mi hijo, yo soy tu padrino. Tú no te acuerdas de mí porque estabas muy chiquito cuando te echamos agua en la cabeza. Pero yo soy tu padrino ante la ley de Dios que es la más importante. Exactamente, compadre. Y no creas que me olvido de tu nombre, Raulito. Raulito, Rodri. ¿Cómo te llamas? ¡Ah, Rodrigo! Es que como te dicen en diminutivo, Rodri, se me va el rollo. Pero ya sabes que te quiero mucho, mi amor. Yo también te tengo unos detalles que te tenía guardados desde hace seis años. A ver, compadre, pero aquí dice algo. Ah, perdame, dice algo. A ver, Rodri. ¿Qué dice ahí, hijadito? Ya sabe leer. No me digas eso. Ya sabe leer, compadre. ¿Qué dice aquí, papi? ¿Cómo era la que? Ahí está. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo la que te robaste? ¿Cómo la que te robaste? ¿Robaste? Te robaste el día de mi bautizo. En mi bautizo. Digo, bautizo. Como la que te robaste el día de mi bautizo, compadre. Ah, así era, mijo. Oye, acá dice otras cosas. No, lo mismo, compadre. Igual, como la que te robaste el día de mi bautizo. Pinche culero. Hijo, yo siempre me acuerdo de ti, mi amor. Siempre. Donde estemos, donde estemos, tú quédate el hocico. Donde estemos, siempre me acuerdo de ti, en las fiestas. Llego a ver a tu papá de vez en cuando. Le digo, ¿y mi hija dónde está? Siempre pregunto por ti. Te tengo unos regalitos guardados por ahí, que los tenía yo en la cajuela de mi carro. La producción ahí no los va a pasar, si son tan amables. Por aquí estaban unos, yo los tenía en la cajuela de mi carro. No te había visto. Mira, como no te había visto, te tengo esto. Unos pañales. Acá están, Rodri. Acá están de este lado. Unos pañalitos que espero que ya no uses hasta después de tus 80. Mira, y tengo unas cucharitas para tus papillas, mi amor. Para tus papillas. El champú para que no pique tus ojitos. Caboncito. Sí, ya no uso eso. Ya no usas pañal, mijito. Pues míate de vez en cuando aquí. Que al cabo, para que digas, ¿por qué estás haciendo eso? Mi padrino me dio permiso. Exacto. Exacto. También te tengo este. ¿Pero este de qué Navidad era, papá? Bueno, este fue de hace tiempo. Por eso es que lo tenía cuatro años a tu hermano. Mira, te tengo otro. Desde hace tres años que tenía en la cajuela. Te había regalado uno entre este y este, pero unos tacos de trompo, esos sí nos los tuvimos que comer. Este, porque se echan a perder después, mijo. Ok. Y te tengo este que te lo acabo de comprar hace poquito de Navidad. Primero quiero abrir este. Ándale. Abre este, mi amor, porque es un... ¡Dinosaurio! ¿A poco no te gustaban hace cuatro años? Tienes que tomar en cuenta eso, mijo, también. ¿De hace cuánto fue? Mira. Mira, ¿ves cómo se mueve la cabeza? ¡Oh! Oye, mijo, no se lo vas a prestar a tu mamá, ¿por qué? No, 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 no. No, no, no. Tengo otro de tu madrina, pero ese sí te va a dar miedo, ¿por qué? Para empezar, usa pilas de las grandotas. Y este es de hace más tiempo para atrás, hijo, también. ¿Ese qué será, mi amor? Así que fue hace como tres años, mi amor, también. Ok. Oye, nomás quiero que sepas que tienes padrino y madrina. O sea, los dos desobligados somos los dos. Sí, para que no, nomás me la agarres contra mí. Aguas con las grapas. Aguas con las grapas, sí. No, o sea, con las grapas. Ah, dije, ya consume de eso también, dije ya. O sea, oye, vaya que lo dejé de ver hace tiempo. Este es otro que te regalé, pero hace más tiempecito, hijo. Y el que sigue, que Dios quiera y te vea a tus 18. Te voy a llevar una gira por Monterrey, que no te la vas a acabar. Nos vamos a divertir mucho. Pero aparte, compadre, fue un tiempo considerable. Yo lo puedo entender, compadre, que es por tu trabajo, andas de gira y todo. Sí, compadre, pues es mejor que tú te dedicas a lo mismo que yo, compadre. Exactamente. ¿Te acuerdas que te echamos el agua, mijo, cuando la última vez? No se acuerda. No se acuerda. No tiene buena memoria. Yo lo entiendo perfectamente, compadre, nada más que, este, por decir, ahorita con la tecnología. Sí. Este, de repente, por decir, en un cumpleaños, en una navidad. Oye, mijo, ando acá en Alaska, no sé, tú tienes que ir allá por Júpiter y la chica. Lo voy a llevar este porque no creo que lo veas usar. Este sí me lo voy a llevar. Pero fue un tiempo considerable que ahorita ya hasta chistes cuenta, compadre. No me digas, ay, mira, como tu padrino, como tu padre, te sabes chistes. Ahorita es el momento, hijo, de que de aquí, con la patadita de tu padrino, con la de tu padre, te la voy a dar despacito, no creas que así, que te vaya yo a golpear todavía sería el colmo. Una patadita es para la buena suerte, te va a dar la patita. Para la buena suerte que se evite así, como de ladito así. Eso, muy bien. El primer chiste, ya lo había contado públicamente antes. Este, no, no, gracias a Dios, compadre, ya lo he contado ahora que me presento en teatros, este, plazas de toros, este. Eso. Y va a contar un chiste. Tú, tú, te puedes pronunciar como Raulito Salazar. No, 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 no. No, dile tu nombre, papi. Rodrigo. Ah, Rodrigo. Rodrigo Salazar. Exacto. Y al jado de José Luis Agar. Siempre me mete. Tú dame publicidad, mijo, necesitamos. Hasta rimó. No, pero ahí traes un micrófono, compadre. Ah, sí. Sí, él trae su micrófono. Hombre, que... De hecho, ese se lo regaló a otro padrino, este micrófono. Pero muy pinchurriento, me imagino. Tu padrino muy pinchurrienta. Rodrigo Salazar contando un chiste. Con doble micrófono. Con doble micrófono. Ok, ahí está. ¿Cuál es la fruta más feliz? ¿Cuál es la fruta más feliz? ¿Cuál es? La naranja. Ja, ja, ja. La naranja. ¿Taco, madre, naranja? Ja, ja, ja. Ahora, pídele, pídele, compadre. Tú le puedes pedir chistes. De lo que yo quiera. Por decir, de un mesero. Hijo, ¿te sabrás algún chiste de un mesero, hijo? Sí. Oh, y a ver, cuéntanela. Una vez había un muchacho que le pidió a un cocinero. A un mesero. A un mesero. Quiere un huevo bien cocido. Se lo entregó y le dijo, este huevo está blando. Y el cocinero, cállate, huevo, cállate, huevo. Ja, ja, ja. Oye, qué bueno, güey. Improvisa y todo el pedo. De verdad, qué padre, hijo. Improvisa, compadre. Y nomás de mesero se sabe o de alguna, sí, de algún otro. ¿Cuál otro le escuchaste a tu padrino, José Luis Agarra? No, no, de esos no, hijo. De esos de los que me hayas oído a mí. Olvídalo, mira. Quédatele viendo este foco. Y olvida todo lo que hayas oído de tu padrino. ¡Ay, fuerte el aplauso, Rodri! Un aplauso para Rodri. Qué gusto verte, mi amor. Dale beso. Dale beso a tu padrino. Te prometo que no van a pasar más de 10 años en que te vuelva a ver. Ok. Saluda ahí a tu próximo padrino. No, no es nada, ese güey no es nada tuyo. No, puedes seleccionarlo de padrino. Es padrino ficticio, compadre. Rodri, llévate todos tus juguetes. No, ¿sabes qué? Este también te lo voy a dar porque me caíste bien. Sí, este también, papito. Ahí está, llévatelos. Esos chistes seguros que no eran de Alan Saldaña. Ahí está, papi. Ni lo pusiste, es bien. No, sí lo puse bien. No, así pasa, hijo. Las bolsas te las encargo, mijo, si me las devuelves porque... Ahí está, este también, papito. Ahí está, no tiene nada. Nomás tiene una cosa. No, pues ahí están los pañales, mijo. Ahí se... Igual y para cuando tú tengas hijos ya tienes unos pañalitos. Ya chingamos, hijo. Por el túnel, papi. Si me quieres de padre y no me dices. Bye. Vayas a dormir porque mañana hay escuela. Ya, órale. Y luego andamos batallando ahí para... ¡Rodri Salazar, señores! ¡Rodolfo Salazar! ¡Rodolfo! ¡Rodolfo Salazar! ¡Rodolfo Salazar! ¡Rodolfo Salazar! ¡Rodolfo Salazar!